El gobierno del estado de Quintana Roo pondrá en manos del municipio de Benito Juárez la decisión de optar por el mando único de la policía, afirmó el subsecretario Jesús Polmo. Luego que una veintena de cámaras empresariales y colegios de profesionistas de Cancún exigieran la destitución del secretario de gobierno Francisco López Mena por considerarlo ineficiente y sin resultados en sus labores, refirió que serán los municipios los responsables de mermar el registro de homicidios, de secuestros, extorsiones, feminicidios y ataques a negocios e incluso a la propia autoridad. Este es un tema fundamental que el cabildo y el municipio pues tienen que tomar la decisión para el mando único y ya pueda proceder e incidir directamente, repito, el secretario de gobierno. El subsecretario de gobierno Jesús Polmo abundó que ante los reclamos públicos de la sociedad la estructura de gobierno de trabajo que depende del área ha permanecido pendiente de la tarea en materia de seguridad para darle seguimiento de más forma puntual a las necesidades planteadas por la sociedad en los destinos turísticos como Cancún y Playa del Carmen. Lo que se ha comentado es que por respeto a la autonomía de los municipios, a los presidentes municipales y a la toma de sus decisiones, el Estado no puede influir ni tomar decisiones sobre su Secretaría de Seguridad Pública. Lo que se ha comentado es que el ayuntamiento pueda obtener el mando único. Es una decisión ya personal del cabildo y del presidente municipal. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivision, Héctor Bello. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.